Hola a todos, bienvenidos a Musicalizando. En el episodio de hoy vamos a cantar la canción Campanero y vamos a hacer dos actividades diferentes con esta canción. Primero, escúchala muy bien. Campanero, campanero, toca ya, toca ya, toca la campana, toca la campana, tin, don, dan, tin, don, dan. Lo primero que vamos a hacer es tocar cada una de las frases con un instrumento diferente. Por ejemplo, yo voy a utilizar la maraca, voy a utilizar también el triángulo, voy a utilizar también la bandereta, y voy a utilizar el tambor, ya que en la canción Campanero tenemos cuatro frases diferentes. Si tú quieres hacer una modificación, puedes hacer cada una de las frases llevando el tiempo en diferentes partes del cuerpo, como por ejemplo, puedes llevar la frase A, el tiempo en las palmas, para la frase B, puedes hacer el tiempo en los chasquidos, para la frase C, puedes llevar el tiempo marchando, y para la frase D, puedes llevar saltando, o puedes llevar el tiempo con tus manos cruzadas, o manos en las piernas. Hay muchas posibilidades, puedes hacer percusión corporal. Así que vamos a iniciar. Decide qué aventura quieres llevarte. ¿Listos ya? Muy bien. Y aquí podemos identificar las diferentes frases de la canción. Otra manera de hacerlo puede ser hacerlo en canon. Así que puedes hacer en canon en cuatro partes. Un canon es cuando cantamos la misma canción, pero hay otras personas que cantan esa misma canción empezando un poquito después. Por ejemplo, yo voy a hacerlo en cuatro partes, así que vamos a cantarlo, tú decide con quién quieres empezar. Lo voy a hacer yo misma, pero lo vamos a hacer cuatro veces. Así que hay que repetir la canción varias veces. ¿Preparados? ¿Listos ya? ¡Campanero, campanero! Toca charo, toca charo, toca las campanas, toca las campanas, ding, don, dan, ding, don, dan, Campanero, campanero, toca chero, toca chero, toca las campanas, toca las campanas, din, don, dan, din, don, dan. Espero que hayas seguido alguno de los canons conmigo y que hayas aprendido mucho en este video, por supuesto. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!